¡Uh! Hola gente de YouTube, es un nuevo canal Me quiembra al estar Este... No he grabado ya porque Pasado bastante Es que estoy mucho ocupado Me he ocupado Me he ocupado Estamos viendo este Que ya lo tengo Y pues Quiero que se suscriban Suscríbete A mi canal ¿Por qué? Porque subiría más videos Den like No sé si subir Más videos Ya me va a tocar este Voy a dejar poquito Para que me toque Y hoy mostraremos en el título ¿Cómo ganar fácil copas? ¿Muchas copas? ¿Para qué tienes? Una Es Ponerte un Bar Superior Como este El que tengas El que tengas Esperen Ya está Es que es Es que Bueno Ya Estornudé Por eso otra vez Pues vamos Vamos a irnos a Duo Duo Te dan nueve copas Y te pueden dar más No, no Te pueden dar nueve Pero Puedes ir sumando Sumando más Las cajitas Se sirven mucho Las cajitas Ayudan mucho Porque No Dios santo Dios santo Me mató Coño Es que las cajas Ayudan Para que no pierda No Te dan mucho poder Mucho 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 poder Mucha vida Puede Destruir las cajas Posiblemente Dejarte Si te quieren matar Coño Si pierdes Te dan nada Si te bajan De copas Claro Vamos a intentar Para que vean Las copas Pero con otro Con otro No con ese Porque te dan más Te van Siendo Te van Subiendo muchas copas Y Esta es la primera La primera Gente La primera Si me dirían Por que Por que no Estaba ocupado Quiero llegar A los Diez Siete De la primera De la primera Dios santa Que me están Reventando Todavía Hostia Tío Es león No puedes Creer lo que es León Y Te mataron Voy a dar pausa Para que Bueno ¿Listo? Ya Por fin Muy bien Por fin A ver A ver ¿Qué encuentro aquí? Es agarrar las cajitas Para que No te mates Fácil Si es león Pues lo puedes matar Con cualquier Brawl Pero necesitas Tener muchas Cajitas Muchas Cajas Brawl Cuatro Con unas quince Unas trece Siete Más o menos Hasta llegar Al poder La vida Mil Como este Esto si te cura Esto si te cura Oh Que lo revienta No Lo revientó No 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 Alejarte Tienes poca vida Y lo matan Ahí le agarras De la pie Así Como ven Tenemos ocho Y ya tienen Mucha vida Mucha vida Vamos a agarrar Otra cajita De que lo traigo Falta este Miren Miren cuantas copas Nueve Nueve Exactamente Oh my god Como subí Mucha copa Bueno Miren Y la otra forma Es Irte a Como se diría A irte a los demás Que tienen más copas Como esta Tiene muchos brales Tiene hasta león Únete a ellos Yo como los tengo Me pueden dar más copas ¿No? ¿Listo? Esto me Listo Equipo Yo tengo equipo Claro Bueno No quiero No quiero estar aquí Este Es que Me pongo aquí Que están luchando La otra forma Es Irte a A Supervivencia Solo Ahí ganas Es Es la mayoría Puedes ganar Diez copas En total Pero Necesito tener Muchas cajitas Para que no te maten León Lo voy a reventar Coñas Me vio Necesito Más vida Porque si no Me revienta Completamente Acérquese Pues Chale Si me va a reventar Perdón Perdón Que me cae Me reventó Por no agarrar Cajas ¿Verdad? Cajas Y ahora sí Y ahora sí Voy a agarrarlas Lo que cueste ¡Hola! Lo que me haré Ya me reventó Ya me reventó Ya me reventó ¡Oh! Coñas Listo Me reventó Me reventó Uno Que Que no Era Es que Listo Agarrarla rápido No esperes Que te cargue Nada Que no Te van a reventar Era como Este 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 Y Y Y Y Y Oye No No Me 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 matan Porque No me Fijo Bien Ya Esta vez Voy a fijarme Bien Si no Me Revientan Todo Me Voy a reventarlo Lo que me revienta ¡Hola! Eche que me iba a reventar Ay no Contigo No Entra Que Contigo No Empieza Lo que estoy Diciendo miren cuántos aquí tengo tengo 2 se me trabo y se me bugeó miren cuántas copas míralas ya la vieron y la otra forma también es aquí en cazador pero si juega con equipo entonces no tengo equipo y la otra también este atrapaje más pero para que ganes para que ganes para que ganes necesitas algo algo a poco 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 para que puedas ganar para que cures a los demás claramente si pierdes son legendarios obvio pierde pero no vas a impedir que te hagan así los tiras y Estúpido Estúpido Se traba Se traba Me tengo que pagar Es que ya es viejo Te alejas Porque no te matan Es que son de gen No, no son de gen Me cago en ellos O sea Ni la van a Hola Baby ¿Queriste que te ibas a salir con la tuya? Última gema Y te doy ¿Qué perdimos? Bueno, esa forma Porque no me voy a jugar Y pues Sería todo de mi parte Y pues Espero que les haya gustado Y pues no más voy a dejar Con fondo de pantalla Música Para que Disfrutan este Esta copa Que lindas Que lindas Y pues Adiós Suscríbete Activa la campanita de notificaciones Y pues adiós Pesado Pesado Bien interpretado No se había escuchado Algo tan malandro Y con un ritmo Pesado Bien interpretado No se había escuchado Algo tan malandro Y con un ritmo Pesado 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 Como camión blindado Como boca acorazado Como Toña tonelado Como el kilo aquilatao Como Márquez con Pacquiao Aferrao Aferrao Carnal Si yo tengo mi chamán Que me protege del mal De la envidia y de la vibra Que me tiran los demás Al ganar vas a notar Que te sobran enemigos Que te quieren rejodido Sin ni haberte conocido Ese babo como amigo Neta es más recomendable Porque De contra suele ser desagradable Su hijo de su madre Que nació pa' ser desmadre Lo corrieron De la seco pa' en la tarde Pesado Bien interpretado Bien interpretado No se había escuchado No se había escuchado Algo tan malandro Y con un ritmo Pesado Bien interpretado Bien interpretado No se había escuchado No se había escuchado Algo tan malandro Y con un ritmo Pesado Pesado Bien amas ilsao Pa' la guerra apuntao Los dejo apoyados Un, dos, tres, bien daos Sin ganas se quedan De andar de este lado Me importa un caliente Les tumbamos gente A los doce años Empecé doceando Andaba en la calle Llamándole el envío Vengo del barrio Eso fue necesario Pa' que hoy en día No falte la fama Y la feria en el bolsillo Los carros nuevos Y la baby llamando Y yo sigo ganando Yo No hay que preocuparse La vuelta se coronó Gracias a mi madre Por siempre rezarle a Dios Y aquí sigo firmeristo En la movida Con los mismos Con los mismos Yo no tengo miedo Respeto Ni dinero Antes que la vida A los doce años Yo empecé rolando Yo vengo del barrio Me hice millonario Ahora monto un alambo Y no soy un malandro Condiciones de años Me metí de lleno El trabajo, el negocio Tenemos los cero Y la cuenta llenando Mira que bonito se siente El aire acondicionado Cuando patrullo en mi troca La vida me ha tratado bien Con mi raza estoy al cien Y eso siempre se me nota Pero tuve que pasar Por muchas cosas La vida es de colores No todo es color de rosa A veces cariñosa Otras veces peligrosa Yo dije a varios putos Les voy a callar la bolsa Tengo un grupo de cementeros En Austin, Texas Me conocen como el 9 Mi hija viene al tiro Ese puesto me lo merezco Mi carna Me hace segunda Mi mano derecha Echeco Una, dos, equis Como nota El pinche estrés No todo es jale Y eso hay que reconocerla Amanezco con el riqui Como nota Tiene el judío Y siempre cargo Mi corta croma De estilo En mi ropa Traigo mi feria Nomás pa' ver Que se antoja A veces se encomanche Con el fabi Con el rocha Osta encima Siempre dándole Gracias a Dios Me gustan las joyas De oro Son lujitos que me doy 22 kilates Centenario Mamalón Un anillo Con la cabeza De un pinche león En el jale Las rolitas Del comando A millones Dice mi experiencia Pero pa' hacer dinero No se ocupa Mucha ciencia El aire acondicionado Pongo cuatro Yo en mi troca La vida me ha tratado bien Con mi raza Estoy en cien Y eso siempre se me nota Pero tuve que pasar Por muchas cosas La vida es de colores No todo es color de rosa A veces cariñosa Otras veces peligrosa Yo dije a varios putos Les voy a callar la boca Yo soy como racista No soy egoísta Me gusta alivianarme Y aliviana mi racita Pa' llegar donde estoy Claro me lleve una chinga A veces al azar Pero me dice la gringa Soy el que domina Me miran pendientón A mi quien me va a mandar Pues si yo soy el patrón Siete años de experiencia Puro jale mamalón Soy el que maneja el jeep negro Edición dragón Ya se que esta cabrón Pues disfruto la vida Mis 24 años Ya me persigue la envidia Piensan que ando jalando Por los mueblecitos Que me cargo Si supieran donde vengo Y como le vengo chingando Tengo el respaldo De los de mero arriba Me dieron la confianza Por eso es que ando en fila Escuela de mi viejo Sabe cuanto le agradezco Por eso soy lo que soy Todo un hombre de respeto Soy muy contento Eso es lo que me aliviana Viajo por el mundo Nomás porque me dan ganas Allá en Las Vegas En Florida y en Louisiana Y en Los Ángeles También no me gusta Somarla Una bocana de 18 Por favor Patilar por este cálido Que me va mejor En Austin, Texas Se pasea su servidor Crecí en el barrio Pelicoso Dao Es mi corio Se siente El aire acondicionado Cuando patrullo en mi troca La vida me ha tratado bien Con mi raza